Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Varus, ¿vale? Espero que os sirva de algo. En esta guía comentaré un poco el tema de los objetos más utilizados en el meta actual, las runas y todas esas vainas, ¿vale? Porque muchísima gente me lo está pidiendo en los comentarios, así que aquí lo tenéis. Por lo que, antes de empezar, deciros que les dejo de corazón los likes y los comentarios que me dejéis en el canal, ¿vale? Y dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo. Y nada más chicos, vamos a darle. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Varus, ¿vale? Se empieza con precisión, con paz letal, en lo siguiente es 1,5 segundos, después de dañar a un campeón, obtienes un 40-110% de velocidad de ataque, ¿vale? Durante 3 segundos. ¿Por qué esto está tan roto? Por la pasiva de Varus, ¿vale? Cuando matas a un enemigo, consigues velocidad de ataque, ¿qué diga? Pues imaginaos, junto con compad letal, que es más ataque aún, flipáis. ¿Y qué es lo bueno? Que compad letal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporal. Por eso mismo se utiliza más que nada con paz letal, ¿vale? Además de que te haga velocidad de ataque y tal, te permite sobrepasar el propio límite. De ahí está Triunfo. Asesinatos y existencia restauran vida y te otorgan oro. Oye, pues no está mal. Luego en la leyenda preesteza, evidentemente, más velocidad de ataque, eso está clarísimo. De ahí Golpegracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que tienen por debajo del 40% de vida, cosa que le viene bastante bien a todo tipo de ADC. Y sobre todo a Varus, sobre todo por el tema de la Q también. Tiene muchísimo alcance, a lo mejor que alguien se japa y le revientan, ¿no? Y luego, vale, aquí viene la cosa. En las secundarias, la gente juega con inspiración. Calzado mágico y entrega galletas. Y luego también juegan con brujería, que ahora os lo comento. Calzado de galletas, a los 12 minutos, recibes las botas de manera gratuita. No puedes comprar las botas antes, esa es la putada, pero por cada asesinato o silencio, recibes las botas 45 segundos antes. La bota es ligeramente mágica, hasta todas las niveles de velocidad de movimiento adicional. Y ahí entrega galletas. Obtienes una galleta cada 3 minutos hasta el minuto 12. Lo que haces, cuando te la curas, restauras un 15 de vida y un 15 del mana que te falten. Al consumir o vender una galleta, el límite del mana aumenta un 40 de forma permanente. Es lo bueno, ¿vale? Y luego están las otras secundarias, que son las de brujería, ¿vale? Que hay mucha gente que se las pilla. Que son concentración absoluta y salvecina tormenta. Concentración absoluta. Mientras estés por encima del 70% de vida, haces más daño. Y salvecina tormenta es que cada 10 minutos aumenta tu daño. Digamos que esta runa en específico está más hecha para el air game, ¿vale? Si la partida crees que va a durar mucho y tal, pues no está del todo mal. Y esta, pues bueno, si eres capaz de estar siempre por encima del 70% de vida, quita bastante. Y gracias al alcance que tiene Varus con su Q, quieras, quieras, pues la puedes aprovechar bastante bien. Aún así, yo os aconsejo pillaros la que os dije, la de calzado mágico y entrega de galletas. Luego en estas chiquititas, ataque, velocidad, ataque, flexible, fuerza atable, defensa, armadura. Que hay mucho AP en el equipo a otro equipo, pues resistencia mágica, pero se suele pillar armadura. Y por cierto, estas son las runas que se utilizan con Varus mid, ¿vale? Se puede jugar con compás letal, aún así. Pero como vas en mid, si te toca un mid, que a lo mejor es a distancia y demás, y te puede estar tocando las pelotas. Como Varus tiene la Q y tiene mucho alcance y tiene la E también. Pues os podéis pillar brujería, cometa arcano, banda de mana. Bueno, cometa arcano, ya sabéis, infligir daño con una habilidad a un campeón, proyecta a un cometa. Vamos, que si tú golpeas a un campeón con una habilidad, como tu cubo o tu E, por ejemplo, cae un meteorito del cielo y le mete una hostia. Daí van da de mana, para restaurar mana. Trascendencia, obtienes un 10% de reducción de enfriamiento. Y lo bueno que pasa, que es que cada porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite se convierte en una bonificación de más daño. Daí vamos a Pyro Láser, tu siguiente habilidad de daño. Prende fuego a los campeones e infligir x35 de daño mágico. Pues mira, le tiras una Q, le cae un cometa del cielo, le mete una hostia y encima le quemas. Y en la secundaria, como antes, inspiración, calzado mágico y entrega de galletas. Y en estas, en vez de velocidad de ataque, se suele pillar fuerza atable. Aunque hay mucha gente que aún yendo mid se pilla velocidad de ataque porque le viene mejor. Pero pensad que como sois mid, a lo mejor os renta más tener más daño con la Q o con la E o con tus habilidades, vamos. Así es como se le maximiza las habilidades a Varus, se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Evidentemente se suele jugar con flash y heal, aunque hay veces que se juega también con flash y teleport. Vale, aquí vamos con los objetos de Varus, ¿vale? Esta es la build principal de Varus, es la que más se utiliza con él. Os voy a comentar la build tanto de ADC como de mid, ¿vale? Porque sí, Varus se puede jugar en mid, incluso hay gente que lo juega en jungla y toda esa mierda. Pero bueno, en jungla no renta una mierda. En mid al menos hace algo. Por lo que bueno, esta es la build principal, ¿vale? Se empieza con el Spalladoran, de ahí la poción de vida y de ahí un totem guardián. De ahí se compra la hoja del rey arruinado que te da daño de ataque, velocidad de ataque, robe vida. Y al golpear los ataques básicos se infligen un 8% de la vida actual del objetivo como daño físico adicional. Lo cual está bastante bien y de ahí viene la activa. Inflige 100 de daño mágico al campeón objetivo y le roba un 25% de la velocidad de movimiento durante 3 segundos. El daño adicional mínimo infligido es 15 y el daño adicional máximo infligida a muestros y subidos es 60 y al robo de vidas aplica al daño adicional infligido. Vale, digamos que este ítem va bastante bien contra tanques. Aquí tenemos la Greva de Berser que te da 35% de velocidad de ataque y 45% de velocidad de movimiento. ¿Qué pasa? Que si en el equipo enemigo hay mucho AP o tiene mucho CC, pues a lo mejor píllate entonces la Bota de Mercurio que te da resistencia mágica. Y te da tenacidad. Que eso es contra el CF. ¿Qué es lo que hace? Reduce un 30% la duración de aturamiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, camión, formación y movilización. Es que lo digo tantas veces ya que es que se me sale de una. Me voy a aprender el orden incluso. Hay gente que se compra esas botas, ¿vale? Que por cierto no sé por qué no las he puesto en las secundarias. Ahí está. De ahí vamos con Hoja de Furia Guinso. Te da 25 de daño de ataque, 25 de poder de habilidad, 25 de velocidad de ataque. ¿Qué pasa con Marus? Que es un campeón AD, pero hay habilidades suyas que hacen daño AP. Y lo bueno también es que las pasivas de ataque básico se infligen 15 de daño mágico al golpear. Por eso mismo Hoja de Furia Guinso está bastante roto con Huracán de Runán, ¿vale? Sobre todo para usar líneas y tales la hostia. De ahí está la pasiva única. Últimas palabras, obtienes 15 penetración de armadura. Muy bien te va contra tanques. Y penetración mágica te va aún mejor contra tanques en general. ¿Por qué? Porque un tanque suele tener mucha armadura, pero también suele tener resistencia mágica. Porque siempre en tu equipo suele haber una AP. A no ser que te salga un equipo estúpido o subnormal, como me pasa a mí continuo. Y entonces nadie se pilla AP. El mid va a B. El top va a D. El support va a D. Es tanque o va a D. Y dices tú, ¿vale? Pues qué, voy a tener que ir yo a full la AP o qué. Y luego la pasiva única que son los ataques básicos otorgan 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos. Por eso mismo se le pilla sobre todo Hoja de Guinso. Porque vas con las runas de compás letal. Así que sobrepasas el límite de velocidad de ataque. Llega un punto en el que ves a... Ves golpear a la Varus y es que dices, ¿pero qué cojones pasa? No se le ve ni la mano de lo rápido que saca la flecha del carcaj, manso. Es un canteo. Y encima luego tiene la IRA de Guinso que cada 3 ataques básicos los efectos de impacto se activan dos veces. Es que por eso mismo, imaginaos tantísima velocidad de ataque que tenga, más encima la IRA de Guinso. Es que es acojonante. Por eso mismo este ítem yo lo pillo siempre. Daigastauracan de Runan, 40 de velocidad de ataque, 25 de probabilidad de impacto crítico, 7% de velocidad de ataque. Y que es lo bueno, furia de viento. Al usar ataques básicos se disparan rayos a un máximo de 2 enemigos cercanos al objetivo y cada uno inflige un 40% del daño de ataque. Daño físico. Los proyectiles pueden realizar impactos críticos y provocar efectos de impacto. Por eso mismo está más rota aún. ¿Por qué? Hace muy buena sinergia tanto este ítem como este. Porque los efectos de este se pegan a este y de este a este. Digamos que por ejemplo los proyectiles pueden realizar impactos críticos y provocar efectos de impacto pues le beneficia bastante bien a la velocidad de ataque o de furia de Guinso. Y que pasa que cuanto más velocidad de ataque, más flechas triples. Porque como pone aquí, tú das un golpe, golpeas a un enemigo y digamos que al golpear al enemigo, si hay dos enemigos cercanos, les golpeas a ellos también. Es como que salen, en vez de una flecha de tu propio básico, salen como otras dos flechas como veis en el propio dibujo. En vez de una flecha salen otras dos flechas así como de este color y golpean a esos dos enemigos cercanos. Y como pone aquí, pueden realizar impactos críticos y provocar efectos de impacto. Así que te cagas. De ahí está Filo de la Noche, Vida, Ataque, Letalidad. La letalidad le va bastante bien a Varus, de ahí que haya gente que se pille el Filo de Dractar. Y luego lo bueno que tienes es la Activa, que canaliza durante un segundo, tienes un escudo de hechizo que bloquea la siguiente habilidad. La Activa no está del todo mal. A mí me gusta más jugarlo con campeones como Rengar por ejemplo o similar, pero con Kha'Zix. Pero bueno, con Varus le va bastante bien. Y de ahí está Filo de Infinito, 80 de ataque, que es un huevo, 25 por la ley de impacto crítico, que es un huevo y le beneficia por la velocidad de ataque y demás. Y por las flechitas dobles de la mierda esta. Y encima los impactos críticos inflingen un 225% de daño en vez de 200%, así que haces encima más crítico. Ya de por si sobrepasas el límite de velocidad, pues encima sobrepasas también un límite de impacto crítico. Luego en la secundaria están Ángel de la Guarda para resucitar, te da daño a armadura. De ahí está Bailarina Espectral, hay gente que se lo pilla, gente que no. Yo sinceramente prefiero esta build 100%, Cimitarra Mercurial por si el enemigo, en cuanto a si tiene muchos CCs y te stunean, ralentizan mucho, lo utilizas y te sales de esa ralentización o de ese stun. Y encima conseguir velocidad de movimiento. De ahí está Recordatorio y Letal, 45 daño, penetración de armadura y heridas graves. Entonces lo que hace durante 5 segundos, lo que hace es que bajas toda la curación del enemigo. Que tu golpeas a un enemigo y un support le cura, pues le cura menos, por ejemplo. O incluso el propio enemigo, si tiene robo de vida, pues roba menos vida. Si tiene las heridas graves. Y luego está el recuerdo de Lord Dominic, que es como este, pero este no tiene heridas graves, pero tiene más penetración mágica. Esto está más vinculado a si en el enemigo, en el equipo enemigo hay mucho tanque, si no, no. Luego está Varus-Mid, vale. Con Varus-Mid se suele empezar con Poción de Corrupción, de ahí Filofantamal de Yohumu. De ahí Botas-Jornia-Lucide por el tema de la reducción de enfriamiento también. Y porque reduce los enfriamientos del chizo invocado. Y de ahí está también Filoscuro de Tractar, vale. Después de eso, ya se suele pillar dependiendo del equipo enemigo que te toque. Sinceramente a mí Varus-Mid no es que me agrade mucho, pero bueno, podéis probarlo. Dejadme en los comentarios qué tal y demás. Pero luego sí podéis pillar unos ítems parecidos a la build principal. Así que nada chicos, dicho esto, está la build principal. Es la más utilizada y es la que a mí más me renta, sinceramente. En el orden correcto, sí que es verdad que a lo mejor en vez de Filo de la Noche os podéis pillar otro ítem como puede ser el Recordatorio Letal o Cimitarra Mercurial. O incluso el Ángel de la Muerte, de la Guardia, de la Muerte digo, joder. De la Guardia al final y tal, pero va, eso ya depende de... Podéis en vez de esto, os pilláis Filofin infinito antes y luego el Ángel de la Guardia, de fin de última. Pero bueno chicos, esta es la build principal, vale, la más utilizada. Estas son campañas que hacen counter a Varus y a los que Varus hace counter. Y estos son otros campañas que hacen counter a Varus y a los que Varus hace counter. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya gustado mucho, vale. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Dejadme también en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Y por nada más chicos, es un placer y hasta el siguiente.